Este año se cumple el décimo aniversario de uno de los terremotos más devastadores jamás registrado en su historia con su consiguiente tsunami, un desastre que se cobró miles de vidas en la costa noreste del país nipón. Un lutear de violines creó un instrumento a partir de los escombros y continúa difundiendo la esperanza a través de su música. Una melodía de pena y remembranza interpretada por lo que se ha venido a llamar un violín del tsunami. El instrumento fue fabricado a partir de los escombros que dejó el tsunami de 2011. Hace diez años, cuando presenciamos las trágicas secuelas por televisión, mi mujer se deshizo en lágrimas y me dijo eso no es una pila de escombros, ¿acaso no es una pila de historias y familias? ¿Hay ahí algún material a partir del cual puedas crear un violín? Y así es como empezó toda la historia. Poco después del desastre, Nakazawa viajó a algunas de las áreas más azotadas por el desastre, incluida la ciudad de Rikusentakata. Si miro atrás, veo que fue un desafío. Los árboles japoneses no son famosos por permitir fabricar los mejores violines y menos aún si están húmedos. Pero si me remonto a ese entonces, solo estaba centrado en poner mi corazón en fabricar un violín que pudiera emitir una melodía apacible y conmovedora. En la parte de atrás hay una pintura de un árbol llamada el pino milagroso. Simboliza el pino solitario, que sobrevivió entre los 70.000 pinos por toda la costa. Nakazawa usó una rameta del pino milagroso en el corazón del violín. Otras partes se fabricaron a partir de madera flotante y vigas arrancadas que en su día sirvieron de soporte a los hogares, antes de que estos fueran arrasados. Hasta la actualidad, el violín ha viajado por todo el mundo y ha sido tocado por 700 músicos jóvenes y mayores. Ya han pasado 10 años y los recuerdos se empiezan a desvanecer. Pero todo tipo de desastres siempre volverán cuando la gente empiece a olvidar la tragedia. La misión de este violín del tsunami es recordarnos el apoyo mutuo incluso a través de los tiempos oscuros. El final de una década marca el comienzo de lo que está por venir. El violín del tsunami es un recordatorio de lo mucho que se perdió y del poder de la música para superar una tragedia de tal calibre. CGTN en Español